Desde el África vinieron y entre nosotros quedaron Todos aquellos guerreros que a mi cultura pasaron O Batal a las Mercedes, o Chum es la caridad Santa Bárbara, Changó, los reglas de Mayá Va a empezar la ceremonia, vamos a hacer caridad La casa está repleta y ya no caben más Y todos se preguntan qué dirá el ecuá Él abre los caminos, esa es la verdad Vamos a darle coco a ver qué nos da La gente sale, la gente viene Y todos piden lo que les conviene Voy a pedir lo bueno para mi mamá Y para mi familia la tranquilidad Que todo el mundo en esta tierra se porte bien Y se acabe la guerra Hay gente que te dice que no creen en nada Y van a consultarse por la madrugada No tengas pena, pide pa' ti No pidas cosas malas que te vas a arrepentir Dime qué es lo que tú quieres que te den Dime qué es lo que tú quieres que te den Por eso pidele a tu santo, pidele a tu santo otra vez Voy a pedir pa' ti Por si acá Lo mismo que tú pa' mí Si yo sé que nos queremos ¿Cómo no lo voy a hacer así? Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí De corazón lo siento, yo pediré para ti Lo mejor, lo mejor Voy a pedir pa' ti Lo mismo que tú pa' mí Y te repito que yo, 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 yo pediré Lo mismo que tú Y para amarte el camino por siempre mi vida encontraré Lo mismo que tú Y que tú quieras pa' mí Y que tú quieras pa' mí Santa Bárbara bendita, Ochuna en la ganida Y que tú quieras pa' mí Y para tener el camino abierto hay que hablar con el Ewa Y que tú quieras pa' mí Asegúrate, asegúrate Que tú quieres pa' mí Con un único changón Con esto te gano yo Que tú quieres pa' mí 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 Paz y tranquilidad Repito a un patalá Que tú quieres pa' mí Señora, humito, narte Mi canto va para usted Que tú quieres pa' mí Llanza, recuaje Llanza, recuaje Para todos los religiosos de mi Cuba Y del mundo Vamos a cantarle a los orillas